En esta feria ya tenemos 88 proyectos recepcionados, de los cuales la mayoría son de la Escuela Profesional de Contabilidad, tenemos 42 propuestas de esta escuela, 17 de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, 14 de la Escuela Profesional de Agroindustrial y bueno también están participando egresados, administrativos y docentes de esta Casa Superior de Estudios. Para esta primera feria de emprendimiento en la cual participa toda la comunidad universitaria estamos identificando las mejores propuestas, los mejores proyectos, las mejores iniciativas empresariales para que nosotros como incubadora les podamos preparar, capacitar, orientar, acompañar durante dos meses para poder participar en el concurso de financiamiento que es el noveno concurso ya de investigación aplicada a emprendimiento e innovación que se va a dar este año. Entonces buscamos con esta feria identificar estas propuestas y que no solamente estas propuestas sean para este concurso sino participen también en otros escenarios, ya que tal es el caso como el concurso del Startup Perú, otros concursos nacionales e internacionales que se avecinan este año. Bueno, la mayoría están enfocados a alimentos, bueno, dar valor agregado a productos de la región. También tenemos proyectos relacionados con tecnologías en el caso de ingeniería civil, enfermería con el tema de salud y bueno, sí, la mayoría está enfocada mayormente a dar valor agregado a los productos de la región. La feria está establecida para que sea acá en la Plaza de Armas el día 29 y a partir de las 8 de la mañana, así que invitamos a toda la comunidad chotana, a la población chotana y también estos, si hay empresarios, personas de buena voluntad que quisieran sumarse y apoyar a estos emprendedores, estamos buscando auspiciadores para poder premiar a las mejores iniciativas empresariales. Sí, exactamente, tenemos criterios de evaluación que jurados tenemos, bueno, tanto internos como externos que van a evaluar estas propuestas, basados sobre todo en la innovación, en la solución, el impacto social, ambiental, el equipo que puede tener la escalabilidad de la idea de negocios, esos son los criterios principales que se van a tomar en cuenta para esta feria. Los premios es para el primer y segundo lugar en cada categoría, son cinco categorías que se van a premiar, bueno, van a tener una medalla y resolución, por eso justamente también estamos en la búsqueda de auspiciadores que va a haber premios sorpresas para los mejores proyectos. Invitamos a toda la comunidad universitaria, a la población chotana, a acercarse a la Plaza de Armas este día 29, a ser partícipes, de esta feria de emprendimiento, a ver las ideas innovadoras de los jóvenes estudiantes de nuestra Casa Superior de Estudios y como también poder apoyarles, ver el talento, la creatividad, la innovación y para que ellos se sientan también respaldados, no solamente de nuestras autoridades sino también de gente que nos visita de fuera. Entonces, ese es mi llamado para toda la población chotana, invitarles a este día 29 y también quisiera agradecer a algunos auspiciadores ya que ya tenemos a la fecha, tal es el caso como ADJ, Deconorm, Huayrag, asesores y consultores peruanos, la empresa SJ, Ingeniería y Construcción, son algunos de ellos que ya nos vienen esto auspiciando y bueno, esperamos también que podamos contar con mayor número de auspiciadores.